¡Muchas gracias! 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 Misiones ¡Yeah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! En este mundo hay mucha gente Pero soy yo El que tiene la posibilidad De venir por segunda vez A San José Que dicen las personas de San José ¿Qué dice la tribu de San José? Tú, también comete toda mi Te ves tan rica esa carita y ese cajón Ay, no se falta nada si esta es tú Ay, yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tú, yo, con la café Se acoderaron de mí Y muero por un beso de esos que no son de amigos Y me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tú En las costillas me tatuó tu nombre Y que lo que tienes Yo no sé Que me maten No sé por qué Otra vez es tanto adicto secreto Que no se ve Porque tú Con ese tan Y te va a comerte toda tu amita Bebé Tú ya te Todita Tú Te va a comerte toda tu amita Te ves tan rica esa carita y ese cajón Ay, yo sé que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Y es que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mi antes que te vaya Solo tu boca es lo que desayun Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Uh, da pa' comerte toda tu amita Te ves tan rica esa carita y ese cajón Ay, yo sé que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No, no, no No se falta nada Si estás tú Si estás tú, San José Si estás tú Y estoy yo No hace falta nada No se falta nada Nada si estás tú Eh ¡Gracias! 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 No hay nadie como ustedes tribu ¿Dónde está la tribu? ¿Dónde está la tribu? Yeah ¡Gracias! 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 No hay nadie como ustedes Y eso saben que es que se dice rápido Y a uno le dicen No hay nadie como tú, pero Es verdad Si lo piensan, hay 8 mil millones de personas en este mundo Y aún con toda la gente que hay No hay nadie como tú Nadie en el mundo como tú Yo aprendí de la tribu El valor de la diversidad El valor de yo ser quien soy Porque estamos en un mundo en el que En el que nos viven diciendo que tenemos que parecernos a alguien más Nos dicen que tenemos que Vernos como alguien más Nos dicen que tenemos que tener El cuerpo de alguien más Nos viven diciendo que tenemos que tener La cantidad de seguidores que tiene alguien más Y que si no tenemos tantos likes por fotos Pues entonces no somos tan valiosos Y se nos va la vida Tratando de ser una persona que no somos Y una persona que muy probablemente Nunca vamos a poder ser Y perdemos la oportunidad De celebrar la persona que sí somos Aquí y ahora Y yo por eso creo De verdad creo San José Yo creo en mi corazón Que ustedes merecen ser celebrados Porque no hay nadie como ustedes Por eso este aplauso es para ustedes San José Porque en un momento de mi vida En el que yo pensaba que era demasiado En el que tenía que disfrazarme de algo más para tener valor La tribu me miró a los ojos y me dijo ¿Qué disocio? No hay nadie como tú Y cuando uno aprende a celebrar la persona que es A mí, en mi caso, a mí Me dan ganas de bailar Yo no sé ustedes Pero a mí me dan ganas de bailar Amacizado Si conocen el término Amacizado ¿Nos pegamos una bailada o qué? Sí o qué Nico, bailemos Nico, bailemos Vean que la tribu esa no se quiere bailar Vean, toquese una pa' bailar Maestro Uy, Nico, te veo como padre y hermano ¿Quieres una ambulancia, Nico? Tengo miedo que la sangre se evapore Porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones Como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas No me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama Y no es porque me siento enfermo Es porque las sábanas huelen a ti Y mi almohada pregunta ¿Qué cuándo es que vas a venir? Ir, ir, ir Si ven una ambulancia o policía Seguro que están llegando Por toda la casa a mí Porque mi corazón Está en que se reviente Y la presión la traigo por ciento ochenta Si escuchan pasar Con camión ya no veo Y que yo los llame Porque es por el que me quemo Porque me caigo Después de esa noche Cuando tú y 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 En el fuego En el fuego En el fuego 1, 2, 3 A ver como bailas En el fuego El audio de tu cama que estaba en caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no he entendido Yo no quiero hablar hasta volar por el lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, me acuerdo, no como a mis amigos en la calle, no la hago toro Yo llego por nada donde ti no demoro Dime lobo y no me diga tu morro Pues saca de herida tu cuerpo de morro Tú eres mi pena y amas y amas, tú eres mi tesoro Lo que yo más amo de todo no me paro Sí, lo estás por volver a tener Sí, sí Mi cama dice que eres mi suerte y sí Lo único que me ama no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene a un mini pero no me lo tengo Ay, dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo soy esa boca tuya, solo quiere con la mía Siempre queda tu recuerdo para romper la panchería Yo soy esa boca tuya, solo quiere con la mía La vida sin tu reza, no sé cómo sería Ay, dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué te fuiste, bebé ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Yo soy esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo para romper la panchería Yo soy esa boca tuya, solo quiere con la mía La vida sin tu beso, yo no sé cómo sería Ay, dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué te fuiste Te puedo ofrecerte una vida muy breve Pero depende para ti que es interesante Si tú pensas en discotecas, carros y llamas Entonces duele que pa' ti sea insignificante No es día de rico, pero se pasa de rico Y si en la casa no alcanza pa' la liente pongo abanico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailear me gané Yo no tengo pa' brirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Y todo lo que tengo es tuyo Y sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sé la Europa pero el sol cayendo desde mi balcón Medio se le parece Y aunque tú no me acostumbraría Hasta la que en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Y yo no tengo pa' darte mi beso Y yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis bailear me gané Yo no tengo pa' brirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Y aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo, tú y yo Y no es vida de rico Pero se pasa de rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi peso Y pasa tarde yo tengo foquito Pero es gratis bailarte Yo no tengo pa' darte champán Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo yo Todo lo que tengo Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi peso Y pasa tarde yo tengo foquito Yo no tengo pa' darte ni un peso Yo no tengo pa' darte ni un peso Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi peso Y pasa tarde yo tengo foquito Pero es gratis bailarte la vida Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí cervecita en la playa Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Con lo bueno y lo malo y lo feo Todo lo que tengo es tuyo No casi todo, sino todo, todo todo, todo, todo Todo lo que tengo es tuyo